Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista Parte 4 de las 10 canciones que no pueden faltar en tu repertorio como acordinista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!